¡Socucho! ¿Qué pasa? Soy Kiri y en este vídeo te traigo el vlog semanal de esta semana en Destiny donde si leemos entre líneas parece que se viene algo interesante. Así que déjate un buen like, compártelo, suscríbete, además recuerda activar la campanita y pasarte todo para el canal que se encuentran más un vídeo muy fresca. Pero es que venís, ayer te subí un vídeo sobre que Bungie comentaba sobre el retraso o no retraso del DLC. Básicamente hizo un comunicado de prensa diciendo el DLC saldrá el 20 de febrero y os lo mostré en pantalla, sí. Pero ahora en este vlog dice otra cosa interesantísima que creo que nunca ha pasado o muchísimos años atrás no ha pasado y lo van a hacer esta semana que viene. Así que vayamos con el vlog, tendrás gameplay de fondo sin más, pueda de fondo y demás, pero lo que sí debes de ver es esto. Bueno lo has visto en la miniatura. Fíjate, aliento del dragón reinventado. Exótico de Destiny 1 pero llega en el pase de temporada de la temporada de los deseos. De las llamas surge un clásico, sí, este exótico ha sido reinventado para sembrar el caos a su alrededor. No sé qué pensarás, qué opinarás, si te gusta o no te gusta que un exótico de Destiny 1 como aliento del dragón vuelva pero vuelva en recompensa del pase de temporada. Pero recuerda, antes de opinar el pase de temporada, este exótico lo puede conseguir totalmente gratis, sí, sin pagar nada. Así que bueno, no sé qué pensarás, pero bueno. Echemos un vistazo a lo que hace este aliento del dragón en Destiny 2 la temporada que viene. Tiene súper intrínseca, exótica, quema el mundo. El contador de combustible aumenta pasivamente cuanto más tiempo pasas sin dispararlo. Hasta un máximo de por 5. Disparar aliento del dragón. Luego vacía este contador, transfiriendo todo el combustible al cohete. Luego los cohetes se incrustan en los objetivos alcanzados, causando daño de quemadura y periódicamente expulsan combustible incendiario en charcos alrededor del objetivo que inflige daño de quemadura a cualquiera que se encuentre dentro de ellos. Bueno, quemadura o scorch. Cuanto más combustible se dispara a un cohete, más tiempo dura antes de detonar y más fuego se propaga. Y también tiene alto octanaje, perk exótica intrínrica, que es única, obviamente, los dos son únicos. Con este intrínrico, las llamas cercanas recargan instantáneamente tu aliento del dragón con 2 de combustible. Además, cuando el combustible se recarga por completo, se recarga solo. Una vez que tengas esto en la mano, asegúrate de visitar al armero de la torre para que puedas realizar la misión del catalizador exótico. Hablando de que Pyromancer, catalizador exótico. Este catalizador respone pasivamente el combustible de Dragon Breath, es decir, aliento del dragón, más rápido. Eliminar combatientes con esta arma hace que también generen Fire Sprite, que es básicamente el objeto este de fuego. Ojo, no tiene mala, pero que nada mala pinta, eh. Parece bastante divertido. Incluso, veremos a ver si puede ser meta. No creo porque ya la home va a estar siempre por encima, pero podría ser meta, pero es que ya la home boostea los lanzacohetes de leyenda. Es la mejor pesada que tenemos en el juego. Así que bueno, no sé. Pero bueno, también tenemos nueva vista previa de ajustes de recompensas y economía de temporada de los deseos. Porque, bueno, habrá que hablar sobre esos cambios de economía. Aunque ya te subí vídeos de lo que venía la temporada que viene, todavía nos tienen que contar más cosas sobre lo que vendrán. Y tenemos aquí un resumen de los cambios anunciados realmente, que ya te los subí. Pero bueno, habrá nuevas recompensas por los sectores perdidos, tanto leyenda como maestro. A partir de la temporada que viene, temporada de los deseos, habrá recompensas adicionales por completar sectores perdidos de leyenda y en maestros en solitario o también en escuadra. Si bien los engramas del armero se introducirán como recompensa para todas las dificultades de sectores perdidos, algunas armas de fundición también aparecerán al completar sectores perdidos de leyenda y maestros. Armas de leyenda. Entonces tendrás un 70% de drop de un arma de leyenda extra si lo completas en modo leyenda, o un 100% si lo completas en maestro, ya sea en solitario o en compañía. En compañía, además, te puedes llevar siempre pues núcleos y prismas de locos. Pero no solo eso, porque también la dificultad maestro vendrá con un arma que tendrá una PER adicional en la tercera o cuarta columna. Así que puede ser bastante interesante ahora farmear sectores perdidos de leyenda o maestro, sobre todo en maestro con escuadra ahí a tope. Eso sí, mejor derrotar a todos los campeones. Las armas serán Nox Perennial 5, Old Sterling, Marceleon C y Zenuna S16. El día 2, Hermetic 5, Glissando 47, Irukandji y Nasreddin. El día 3, Heliocentric, QSC, Lash Foray, Hand in Hand y Barrel Scarf. Y el día 4, Geodetic, Combined Action y Heart Language y Cronach 22. Después del cuarto día, pues se repetirá el ciclo. Es decir, llegará pues al día 1 de nuevo todo. Sí, estas armas también estarán disponibles en el botín de Blood Mundial. Las armas nuevas de Mundial eventualmente llegarán en los cofres perdidos de sectores perdidos de leyenda. Pero bueno, con la temporada de los deseos habrá más engramas al completar actividades ahí de vanguardia, crisolo o gambito. Pero se va a incrementar algunos costes para estos y aquí los tenemos, ¿no? arma ritual nueva, 1 engrama, pero 0 de lumen. Arma ritual estándar, es decir, de ya sea crisol, gambito o vanguardia, al igual que la armadura, 3 engramas ambos y 5.000 de lumen. Armas antiguas y armaduras antiguas, además de armas del estandarte de hierro y armas de Ocaso. Todos esos costarán 5, 5 engramas de esa actividad. Es decir, 5 engramas de estandarte de hierro para armas de estandarte de hierro, 5 engramas para Ocaso, 5 engramas para armaduras ya sea de crisol y tal cual. Y 15.000 de lumen para armas antiguas, 15.000 de lumen para armadura antigua, 25.000 de lumen tanto para armas de Ocaso y armas del estandarte de hierro. Y también armas expertas de el Ocaso solo costará un engrama, pero 50.000 de lumen y los 10 cifrados esos de vanguardia, es decir, los del Ocaso, cifrados del Ocaso. Para las pruebas de Osiris costarán 5 engramas las armas y 25 mil de lumen. Y para las armas experto, un engrama 50.000 de lumen y 7 victorias, obviamente, del pase entero. Es decir, llega a impecable. Listo, podrás comprar ahí el arma. Igualmente, me parece un poco caro, aunque nos dice aquí que habrá un nuevo sistema donde los guardianes conseguirán más engramas de crisol, vanguardia y gambito. Sí, pero nos dice que no olvidemos entregar esos engramas que tengamos en la torre porque nos los van a quitar Shaxx, Zavala, Saladino, San-14 y el nómada. Todos esos engramas se van con la temporada. Los del CLME, no, pero igualmente te traeré vídeo de ello. Pero igualmente nos dice que van a aumentar el drop de los engramas. Tendremos más engramas, pero igualmente me parece aún todavía caro. No sé qué pensarás, pero bueno, déjamelo ahí en los comentarios. Luego tenemos el gesto para los veteranos, que ya subí vídeo ahí, exclusiva. Y la última llamada del estandarte de hierro, que se va el fusil automático y la escopeta, el hacha de Gunora. El hacha de Gunora es lo que más merece tu tiempo ahora mismo en Destiny 2 y estandarte de hierro, ¿vale? Y luego, pues bueno, llegará un nuevo fusil automático y también la escopeta cinética, pues, caminante de RIS. Listo. Y la fecha de la mazmorra del año nuevo 6. Tenemos nueva fecha. Será el viernes 1 de diciembre. Ahí está. Obviamente, el primer viernes de la temporada, pues, ahí estará la nueva mazmorra. Listo. Con el reseteo diario. Ya estaría. Y luego tenemos, pues, aquí, Prime Gaming. Tenemos un gesto exótico, una nave exótica, un colibrí exótico y un shader ahí, que no sé si es nuevo o no. No me suena, pero bueno, si tienes el Prime Gaming, lo puedes dejar en mi Twitch, Twitch de adquirir, para traer mejor y más contenido ahí a tope. Y, por último, fíjate, lo vuelve a repetir, Bungie, que debes de canjear todos tus engramas de la torre. ¿Se lme? No, pero de la torre sí. Y, por último, nos deja aquí un mensajito que dice que hasta aquí esta semana. Falta solo un par de semanas para la temporada de los deseos y no podríamos estar más emocionados de que experimentes todo lo que hemos estado trabajando. No te sientas presionado si aún no has terminado parte de la temporada de las brujas. Todavía hay mucho tiempo para resolver el rompecabezas del motor Invaru. Igualmente, Daiquiri te subió vídeo de ello. Padre por él. Ganar algunos arcanos más y desbloquear patrones de armas de el fin de crota. Como se mencionó, regresaremos la semana próxima. Un día antes debido a la acción de gracias, con más avances sobre la temporada de los deseos. Esperamos que todos tengan una semana maravillosa y relajante, con mucho tiempo acogedor en Destiny 2. Y gracias por pasar el rato con nosotros, el equipo de la comunidad de Destiny 2. Bueno, un día antes de acción de gracias. Esto es lo que yo les decía al principio. No recuerdo si realmente subió cosas en la semana del día de acción de gracias. Creo que no. No recuerdo. Déjame en los comentarios si tú recuerdas algo, pero yo creo que hace muchos, muchos, muchos años que Bungie no subía un blog de esta semana en Bungie y que ahora se llaman Destiny, que fuera en la misma semana de acción de gracias. Si no es así, es decir, si hace muchísimos años que no hacen esto y ahora la semana que viene lo van a hacer, eso significa una cosa. Significa que el equipo está trabajando muy duro. Sí, si hay un blog, es que el equipo está trabajando duro y también debido a los despidos que ya subí vídeo de ello. Así que quiere decir que están trabajando duro, a tope. Así que puede ser que sí se retrase el DLC o que no. Se puede ver de diferentes formas. Déjame en los comentarios que piensa tú al respecto. Y déjame tú si recuerdas si en la semana de acción de gracias Bungie subía blogs. Yo creo que hace muchos años que no, pero bueno. A lo mejor mi memoria falla. Yo creo que no, pero bueno. Déjame en los comentarios todo al respecto. Déjate un buen like, compártelo. Déjate el Prime ahí en Twitch. Estaremos ahí en directo mañana encendiendo ahí tempranísimo y después vamos con a ver qué nos trae el Shure Arnamen y las armas actualizadas ahí de Banshee 44. Y ya estaría. Ya estás suscrito. Muchísimas gracias por estar suscritos al canal. Muchísimas gracias por el vídeo. Te mando un beso, te mando un abrazo, te mando un abrazo, te mando un abrazo. Cuidate bien. Soy de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!